Música Si ustedes votan que están de acuerdo con el plan, nosotros doblamos la hojita, vamos por acá, tranquila, aquí seguimos siendo todos amigos. Pero si después de esta reunión ustedes se dan cuenta que no están de acuerdo con el plan, me dan a mí la potencia, ¿cierto? Para ir a hablar con el ministro y decirle, mire ministro, no estamos de acuerdo con este plan, por esto ya estamos todos. Y eso nos obliga, porque esto no queda ahí, nos obliga a nosotros entonces, en menos de 30 días, lo que hemos conversado con mis equipos, en menos de 30 días, trabajar un plan de descontaminación entre todos nosotros. O sea, tendríamos que reunirnos de nuevo, después de la consulta, acá, y decir, mire, esto es el plan que vamos a consensuar entre todos. Y el plan consensuado entre todos, presentarse al consejo del ministro y decirle, mire, esto es lo que vamos a hacer nosotros para poder paliar el tema de la contaminación. Y eso es lo que pretendemos hacer. No sé si ustedes me le quedan claros. Pero a mí me preocupa, digo, me preocupa tremendamente que alguna de estas medidas se aplique, ¿cierto?, sin ustedes conocerla. Porque estoy seguro, por ejemplo, que ustedes, nadie supo que hubo un proceso de consulta que duró un mes y tanto, pero sí fue una consulta que se hizo en la página web. Y que ellos tenían que meterse, ¿cierto?, a esta página que tenía el Ministerio de Medio Ambiente. Y ahí opinaron. Creo que lo que opinaron en esa página fueron 10 personas. Nadie, ¿cierto?, lo vio. Por lo menos nadie pudo decir nada. Segundo, el plan, ¿cierto?, también está ahí. Y el plan es bastante enredado porque tiene más de 50 medidas. Entonces, entre las 50, como les digo, hay 5 o 6 medidas que realmente se preocupan. Yo voy a plantear una sola porque después, Raúl, se te las va a contar todas. Por ejemplo, el vecino dice que en el octavo año se retiran todas las cocinas leñas de la ciudad. Todas. El 100%. No puede que hay ninguna cocina leña en la ciudad. Se retiran por ley. Y yo me pregunto si nosotros hemos vivido toda la vida con la cocina leña. No hemos criado, no hemos criado a nuestros hijos. Es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra forma de vivir. ¿Por qué no buscamos otra forma? Yo tengo entendido hoy día que existen unos catalíticos que están saliendo del mercado que uno le puede colocar a este catalítico, ¿cierto?, al cañón, y no contamina nada. Y seguimos usando de buena otra cocina. Pero si nos quitan la cocina leña, ¿qué hacemos? ¿Con qué cocinamos? Porque además nos dicen que tenemos que tener una sola simonea. Y no podemos tener calentador y cocina. Y así otras cositas más que la van a dar ustedes para adelante. Esas son las preocupaciones que tengo. Y por eso quiero informarnos hoy día de lo que pasa con este plan, que ya está cerrado. Este plan ya se terminó. Está listo el anteproyecto de plantas de contaminación. Hoy día esto tiene que pasar al ministro y el ministro se reúne con el consejo de ministros y lo aprobarán. Y ya aprobado, se ha saltado. Entonces lo que yo quiero, entonces, con la consulta del día domingo 12, 12, tener la fuerza suficiente para ir a hablar con el ministro y el ministro para el plan de no 30 días más, nosotros vamos a hacer un plan como corresponde, consensuado, ¿cierto? Como tiene que ser. Sacando estas medidas que son necesarias apuntamente para la gente. Porque les vuelvo a decir, no es que estén en desacuerdo con el plan de forma íntegra. Entonces tenemos que trabajar un plan de contaminación. Pero no podemos afectar tan duramente a la gente. Porque hay medidas realmente, que son realmente draconianas y que le van a golpear fuertemente a cada uno de ustedes. Yo quisiera entonces, ¿cuál va a ser la metodología? Donde una forma va a exponer estos cinco o seis puntos que realmente nos preocupan, para que ustedes lo conozcan bien. Y después de esto hacemos un proceso, ¿cierto? De conversación, ¿ya? Ustedes intervienen, preguntan todo lo que quieran, o opinan lo que ustedes quieran. Y nosotros después, ¿cierto? Levantamos un resumen de esto que tenemos. Y lo llevamos como opinión de la asamblea que se hizo acá. ¿Ok? ¿Estamos claros? Todas las dudas que tengan, por favor, hagan las consultas. Porque aquí se trata de conocer lo que se trata del plan de descontaminación para los hombres. ¿Estamos claros? Esa sería el orden para no perdernos, para no entrar en una discusión previa. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!